que me extrañaban 20 minutos después es lo que no me gusta estar aquí afuera aquí estoy otra vez hacia el otro video intentando hacer otro video pero bueno ahorita donde me encuentro me encuentro en mi casa en México tengo unos 5 6 meses 5 meses desde que regresé a Estados Unidos los que no saben creo que no saben creo que es muy obvio que si yo me fui hace un año a Estados Unidos en pandemia para poder desahogarme liberarme desestresarme de todo lo que he vivido trabajé como godín varios años estudié fui nini estuve estaba harto cae la pandemia y estaba encerrado claro también me voy a Estados Unidos para estar encerrado eso no lo tenía todo previsto de hecho compré el vuelo antes de la pandemia entonces no lo tenía tan previsto pero a pesar de estar encerrado en Estados Unidos me divertí conocí mucho caminé las calles se me quitó el miedo de hablar con las personas se me quitó el miedo de salir de mi zona de confort me arriesgué pero pero maduré maduré muchísimo y crecí estuve ahí unos 6 meses estuve viajando lo que es todo California hice una parada técnica en Nueva York y después ya me regresé a mi México querido una vez que regresé no me sentí nada bien me sentí incómodo me sentí raro mi cuarto cambió mi familia cambió mis amigos cambiaron me sentí muy raro 6 meses estuve 6 meses aquí hice cosas productivas estudié trabajé pero algo algo me estaba diciendo vuelve a Estados Unidos otra aventura más y mi yo decía no ya lo logré no no tengo ganas no no sé algo me decía pero el otro lado me decía sí échale ganas una segunda vuelta la primera estabas novato la segunda ya sabes a qué rollo vas cómo te vas a divertir cómo vas a salir y estuve así balanza balanza ahora toma la decisión ya no es tan grave la pandemia de hecho quiero irme a inyectarme a vacunarme y quiero otra vez vivir se siente chido porque pues te puedes llevar tu trabajo a Estados Unidos y vivir allá a ver qué se siente mucha gente hace eso últimamente lleva su trabajo en una oficina online y pues se divierte sí yo también lo puedo hacer por qué no lo estaba haciendo pero medio pesado ahora tomé la decisión y me voy faltan tres horas para irme no he hecho la maleta no me he bañado y y aquí estoy grabando una segunda una segunda vuelta siempre da buenas recompensas me acuerdo de la primera vuelta mi primera vez en Estados Unidos viviendo estuvo pesado aprendí mucho y ahora mi segunda vuelta vamos con todo eso es mi explicación amigos y amigas voy a tratar de documentarlo todo proceso por proceso y pues nos vemos en la próxima y pues como verán este es mi cuarto antes de irme tenía otro color hacho salmón creo café no me acuerdo lo pité todo blanco todo 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 lo blanco todo lo pité y lo dejé tengo muy poquitas cosas porque tené muchas cosas y pues estuvo abandonado claro que ahora que regrese pues me puse algunas cositas me faltan otras cosas acá atrás de mí es mi sala de de premios feos es todo lo que yo he viajado muy pocos lugares son importantes para mí los ángeles nueva york montreal cuba algunos no lo pude grabar de hecho cuba no lo pude grabar porque no tenía la cámara montreal si grabé muy poco nueva york también grabé un poco los ángeles grabé muy poco pero pues no están en el canal tristemente pues me da flojear para subirlo y pues también tengo muy pocas cosas que te puedo decir lo que es mi mi escritorio mi gaming mi personal gaming juegos mi cama mi ropa sucia mi maleta que me voy a me la voy a subir hoy todo eso me voy a volver a llevar hubo cosas que cuando yo me fui a estados unidos no tenía previsto y me costó trabajo me costó mucho trabajo sobrevivir no me llevé no me llevé chamarra no me llevé unas botas tenis me fui mucho me fui como a la brava como que estaba huyendo pero abatallé mucho abatallé muchísimo pero ahora que tengo la experiencia ya sé que llevarme juegos cables computadora un montón de cosas así que necesito preparar bien mi maleta para esta nueva aventura amigos entonces acompáñenme entonces pues bueno vamos a continuar faltan dos horas soy un desmadre pero no importa advierte esto pues bueno ya se la saben ya han visto ustedes varios videos acerca de cómo viajar después de la pandemia el proceso es igual te llevas tu máscara y haces los trámites para poder viajar y y listo entonces ya nomás con con mucho cuidado y con las reglas que están pidiendo cada aeropuerto pues ya nomás me tocó acceder me sentí muy muy nervioso que la otra vez porque esta vez no es fácil dejar a tu familia otros seis meses o un tiempo determinado y esta vez yo ya iba completamente ya solo y pues ya me tocaba pues aventurarme a esta gran magia esta gran aventura fantasía muy buenos días espero que se encuentren muy bien yo me encuentro bastante bien y emocionado ya que acabo de llegar ayer a Estados Unidos para mi segunda experiencia de cómo se siente vivir aquí en los Estados Unidos estuve viviendo aquí hace un año con un primo pues no fue lo mismo ya que me tocó lo que fue la pandemia estuvimos encerrados casi no salí me costó mucho trabajo ya que no es lo mismo vivir con un primo o un familiar ya que tienen sus reglas su comportamiento su forma de de vida estilo de vida yo trataba de hacer videos lo trataba de editar pero me costaba mucho trabajo entonces yo soy demasiado especial y me cuesta trabajo tener un lugar donde yo pueda editar mis videos y no lo tenía me regresé y me la pasé mal muy mal me pasé bastante mal ya que cuando regresé a México pues nada fue igual mi cuarto cambió mis amigos cambiaron me sentí demasiado solo necesitaba yo quitar esa espinita que me faltó en Estados Unidos como sabrán pues tengo demasiado desactualizado el canal no actualizo soy demasiado perezoso flojo pues pido una disculpa trato de hacer videos pero nada me convence y nada me gusta tristemente pues así soy siempre me gusta hacer videos pero nunca los termino de editar y subir el día de ayer llegué a Estados Unidos ya no me voy a quedar con mi familia ahora encontré en una página de redes sociales en Facebook una persona que le dije que oye necesito un cuarto no sé qué me dijo sí 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 aquí te lo dejo y barato bla bla y ok y cuando llegue ya todo súper bien oh sí muy bien renté un motel porque llegué muy noche y aquí la pasé el día de hoy llegué a ver la casa del dueño que me estaba rentando el cuarto y me pasó lo que no creí que me iba a pasar justamente cuando llegué le dije oye yo soy fulanito de tal vengo de México quiero rentar un cuarto aquí ya me estoy presentando ¿quién eres? no 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 es cierto yo no era pero pues este es tu perfil sí sí pero yo no lo contesté entonces ¿quién lo contestó? ah creo que mi hermano pero nunca me dijo nada mi hermano y yo ya entonces ¿qué vamos a hacer? pues nada pues no tengo dónde hospedarme ¿qué quieres que haga? no me importa ¿no tienes cuarto desocupado? sí pero no no lo voy a rentar eso es lo que me me acaba de pasar he estado busque, busque, busque cuartos están muy caros arriba de mil dólares encontré otra persona que me dice ah sí claro te lo rento en 500 dólares mensuales y yo ok ¿bien incluido? no ¿cómo que incluido? agua luz no 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 el agua yo te lo te lo te lo regalo con mucho gusto pero la luz no muy caro vas a tener todo el día el aire acondicionado no, no importa no, no me importa no, no, no ¿cómo que es que me bañe? pues igual te cobro con el bill ahí la luz y yo que chingón la neta se manchó el cabrón busque, busque, busque todo este día me siento ahorita fatal pero pues en unas horas se expira lo de la renta de mi cuarto de motel y pues necesito moverme estoy solo no quiero hablarle a mi primo para que me diga te lo dije yo sé que puedo solucionarlo estaba mandando solicitudes estaba viendo en internet y nomás quería grabar esto pero la experiencia no se me quita lo emocionante tampoco me siento feliz pues estuve varias horas andando en bicicleta pude dejar las maletas con un primo y estuve recorriendo casi todo el pueblo para poder encontrar pues un cuarto o algo para poder ya quedarme si estaba muy estresado porque todos me cobraban muy alto la renta y no puedo yo sobrevivir así y pues me dio un poquito de tiempo de sentarme en el parque y veo una hermosa ardilla amigos después de tantas horas unas creo que ocho horas por fin encontré un cuarto aquí en Estados Unidos estuve mandando un montón un montón de solicitudes de hecho se me expiró ya mi cuarto me quedé literalmente afuera en la calle y pues con el celular estuve mandando y con la maleta y la mochila pues estuve viviendo los cuartos estuve visitando las personas y ya algunas no me convencieron otras pues estaba muy muy caro al final en una publicación una señora me pasa el teléfono de su hermana yo me contacto con ella ella se sentía como que nerviosa como con mucho cuidado me presenté en persona con ella le dije mi situación lo que quiero hacer lo que quiero realizar y me dijo pues eres un buen chavo y sí sí está bien me parece muy bien lo más que ahorita los cuartos no están pues como terminados igual te puedes quedar un cuarto yo sí está bien lo que yo necesito estar un cuarto para poder trabajar y para poder pues vivir dormir literalmente después de ocho horas puedo mandar mensajes 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 y literalmente me quedé afuera en la calle porque se expiró mi mi contrato del motel fue muy estresante lo que quiero decirles es que es muy difícil a veces conseguir un aval o dónde quedarte un cuarto una casa todo es muy caro si no tienes un buen ingreso pues sí todo va a ser muy caro si no tienes apoyo sí va a ser muy caro y pues bueno amigos lo logré ya tengo una casa aquí aquí ya estoy hospedado tengo un cuarto todavía no no se termina de hecho aquí está el cuarto aquí y yo ahorita estoy en un cuartito provisional no me importa y por fin por fin por fin estoy como que tranquilo hambriento no había comido todo el día y aquí aquí me encuentro me siento con muchas ganas con muchos ánimos ya que me voy a quedar un tiempo aquí para poder explorar es más tengo más libertad aquí en esta casa la señora casi nunca está igual yo le voy a ayudar con la limpieza y todo está con mucho silencio yo puedo trabajar con tranquilidad con mi computadora lo que más necesito es dormir descansar que no haya ruido yo soy una persona que necesito cero ruido para poder dormir y antes no podía antes donde vivía no se podía era muy difícil que sigue sigue establecerme trabajar en mis proyectos comprar comida planear mis viajes ya que el año pasado no pude viajar pude visitar muchos lugares entonces voy a planear poco a poco divertirme salir contar historias trataré de de tener buenos temas y ser más más ocurrente más ocurrente eso es todo